En el Ministerio de Educación celebramos la distinción otorgada con el Premio Nacional de Alta Gerencia que reconoce el trabajo en equipo, el esfuerzo y la transparencia que caracterizan a nuestros colaboradores y hoy nos hacen merecedores del primer lugar en la medición del Índice de Desempeño Institucional 2020. Este galardón resalta las acciones realizadas no solamente para hacer frente a la pandemia, sino para avanzar en el cumplimiento de las metas trazadas por el Gobierno Nacional, haciendo posible que niñas, niños, adolescentes y jóvenes continúen construyendo sus proyectos de vida de manera satisfactoria. Este es el premio que reconoce a quienes todos los días están, a veces lejos de sus familias, a veces sin poder compartir espacios con sus seres queridos, entregándolo todo por servirle a nuestro país. Este es el premio que reconoce al país que a nosotros nos hace vibrar, el de la resiliencia que en algunas regiones la llamamos berraquera, pero sobre todo el de la pasión por lo público. Y a mis compañeros del Ministerio de Educación, esto es fruto de mucho esfuerzo, de rigor, de compromiso con la transparencia, con la innovación y con en un tiempo tan retador como tiempo de pandemia, venir dando respuesta a los distintos temas que aborda el sector educación. Desde aquí, para todos ellos, gratitud y que sigamos trabajando siempre con el compromiso de una gestión prueba transparente, innovadora, al servicio de los colombianos. El reconocimiento a la excelencia en la administración pública obtenido por el Ministerio de Educación es el resultado del trabajo en equipo de todos los servidores del sector y de su convicción sobre la importancia de la educación como motor de crecimiento y desarrollo para nuestro país. Infinitas gracias a todos los colaboradores que hicieron posible este logro y que hoy nos llena de felicidad y orgullo. Felicitaciones. Ustedes son la confirmación de la pasión por lo público y de la materialización, congerencia y gestión de los anhelos de todo un país. Muchísimas gracias.